Después de lo que ha significado el primer tramo del quinto Festival Internacional de Música y Danza del Real Sitio de la Granja en el pasado mes de julio, se inicia el segundo en este mes de agosto con actuaciones de la talla de Miguel Poveda el domingo, 5 de agosto, de Sara Varas. A Sara la tenemos a esta hora de la tarde, al otro lado del radio telefónico para conversar con ella en torno a lo que pueda significar esa su actuación. Sara, buenas tardes. Muy buenas tardes. En principio, ¿qué tal por tierras gaditanas en este año un tanto especial para los gaditanos y para los españoles? Pues la verdad que es gloria bendita, por aquí se está, vamos, que es que si ya de por sí este rincón especial este año con la celebración del Bicentenario de la Pepa está, que se sale. A estas alturas no seremos los autores que vayamos a descubrir a Sara Varas, una de las grandes artistas del espectáculo internacional y mundial. ¿Qué es lo que aporta Sara Varas en este espectáculo dramaturgo de la Pepa? Pues mira, la verdad es que es un regalo el poder interpretar a este personaje que representa algo históricamente tan importante y que tan positivo en este tiempo tan difícil, ¿no? y tan raro que estamos viviendo el poder estar durante dos horas viviendo algo tan alegre, tan positivo y tan bonito, pues es un regalo, la verdad. ¿Y cómo fue configurado este espectáculo que vas a representar el próximo domingo? Pues mira, la verdad es que el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz, Teófila Martínez, fueron, nuestra alcaldesa, fueron los que pensaron que yo sería una Pepa y son los que sacaron la idea y de ahí hemos madurado muchísimo, estudiado, soñado, de todo. Porque al principio es verdad que la pregunta era cómo se baila una constitución, ¿no? Sin embargo, hemos creado un personaje alegórico sobre la Pepa en la que decimos que no es solamente un símbolo, sino algo que se huele, que se siente, algo que trae la mar, algo que está en este rincón, en este mágico rincón y que representa la voz, no solo la voz del pueblo en un momento tan difícil como la guerra de la independencia y todo ese dolor y toda esa historia, sino algo muy positivo, ¿no? Algo que, digamos, que te contagia, una magia que te contagia y que te provoca y que te lleva, pues, a la esperanza, ¿no? A la esperanza de pensar que algún día en ese momento serían libres y que se firmaría por fin una constitución como la que se firmó, ¿no? Tenemos un artista invitado que es José Serrano, que interpreta el papel del presidente de las Cortes y el que hace la promulgación de la Constitución hace 200 años y un recorrido por el Cádiz del 1800 hasta llegar al Cádiz de hoy mismo donde se representa la Pepa, el monumento de la Pepa que está en la Plaza Faña en Cádiz. Hablabas de esperanza, de alegría, de libertad. Esto lo hemos podido observar en unas recientes vacaciones en estos días en tierras gaditanas donde hay un ambiente muy especial, tanto en hoteles, establecimientos, los tereros, en plazas públicas, pues, impregnado de esa Pepa. La verdad es que sí, que es que si esta ciudad ya se caracteriza por ser muy positiva y por tener un... por la gente de Cádiz que tiene un carácter muy especial, aparte de la belleza de su tierra, ahora estamos de celebración total, ¿no? Porque recordar algo tan importante y algo tan... yo pienso que tan esencial, ¿no? Te pregunto verdaderamente qué harían antes de... cómo vivían antes, ¿no? Sin tener ni siquiera libertad, ¿no? Porque aparte de la libertad, que es importantísimo, aparte se... pues, salieron muchísimas... muchísimos artículos de la Constitución que son importantísimos y que te llaman la atención. La abolición de la esclavitud, la libertad de imprenta... O sea, hay cosas que es que dicen, no puede ser como vivían, ¿no? Y la verdad que en esta tierra bendita es que se vive muy bien y se... yo creo que se mastica, se... se saborea mucho esa... esa calidad de vida que... que... que es peculiar aquí, ¿no? Porque es como que... dicen que este rincón es... es al contrario, no se trabaja para... no se... se vive... no se vive para trabajar, sino al contrario, ¿no? Es como... una... una manera muy positiva, muy bonita... de admiración. Lógicamente, hablando con Sara Varas y de su espectáculo a Pepa, tenemos que hablar de baile flamenco, pero aparte del baile flamenco hay... dramaturgia, ¿no? Porque hay artistas invitados. Sí, claro, hay un... hay un elenco bastante grande, la música está a cargo de Keiko Baldomero, hay un artista invitado que es José Serrano, hay un cuerpo de baile... un... la verdad que he elegido con... muy especial para esta Pepa, porque... lo hemos aumentado y lo hemos llenado de sabor de... de Cádiz. Los músicos son en directo, son siete músicos en directo, también dirigidos por... por Keiko Baldomero, y... y bueno, entre la escenografía, que también es de Cádiz, que la hacen Raja Artesano, que son unos chicos con un talento impresionante, y Torres Cosano, que hacen el vestuario, que lo mismo, no solamente la entrega y el buen gusto, sino... sino... yo creo que... que... que ha sido una... una explosión de energía entre todos, es un equipazo fuerte y eso se nota. La iluminación, que también la hace Óscar Marchena y José Luis Alegre, y que... y que... hemos tenido la suerte de encerrarnos en el Teatro Falla durante un mes, y eso nos ha hecho ver cada detalle, nos ha hecho darle vueltas a todo de una manera preciosa, ¿no? Y se nota, yo creo que todo eso... toda esa energía que... que... que entre todos ponemos ahí, creo que es una explosión de... de... de ilusión, de ganas, de... de fuerza que... que el público lo nota, ¿no? Vas a... a cambiar... porque vienes de una bendita tierra a un lugar como ese, fantástico, un lugar mágico, como el Real Situ de San Ildefonso, que... ¿ya le conoces? Ya le conozco y tengo la suerte de haber bailado varias veces allí, y... y... y la verdad que siempre tengo... un recuerdo... muy especial, porque... porque siempre han sido noches muy mágicas, es verdad que aquello... es mágico, y... y... no sé, y siempre han sido noches especiales, ¿no? Recuerdo, creo que la última fue... haciendo el espectáculo de Juana la Loca, y... y... y fue casi antes de... de pararme para ser mamá, y la recuerdo como una noche muy especial, ¿no? Acaba de hablar de Juana la Loca, ¿qué es lo que ha cambiado, por ejemplo, desde Juana la Loca, pasando por María Pineda, Sabores, Carmen, Esencia, hasta llegar a esta pepa? Hombre, ha cambiado mucho, yo creo que... que cuando... la propia vida ya... el... el vivir... ya te enseña, pero cuando encima... estás... rodeada de personajes... eh... interpretando personajes con... con tanta pasión, con tanta fuerza, como estas tres... eh... heroínas, realmente, pues... yo creo que... que te aportan todavía más, ¿no? Cuando ha llegado la hora de interpretar esta pepa, yo creo que el hecho... el hecho más importante que he vivido en mi vida, creo que ha sido el de la maternidad, que, por supuesto, eh... te llena de... eh... de fuerza y de... y de un peso distinto a la hora de... de... de afrontar cualquier cosa, ¿no? Y... y en este caso el escenario, ¿no? A la hora de pisar el escenario, pisas con una... con una fuerza distinta, y entre la maternidad y la... el... yo creo que el... el pellizquito de cada personaje que he podido interpretar y de... y de... y de... y de toda la experiencia que... que te da el estar, pues, casi... eh... diecisiete años, dieciséis o diecisiete años sin parar, ¿no? De bailar y... montando y... y a la vez que montando, girando, y a la vez... pues yo creo que eso te da un... un... después como... sinceramente creo que te da una especie de tranquilidad, porque te... eh... artísticamente te da un peso que... 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 bueno, pues que es el tiempo, ¿no? el que... el... sin perder el tiempo, claro, es el tiempo el que te... eh... te ayuda a después poder, en este caso, interpretar una pepa desde lo más... eh... profundo, pero... pero con toda libertad... eh... que lleva esta historia, ¿no? Pues de esa constitución gaditana, de esa constitución española como es la pepa, vamos a poder disfrutar el próximo 5 de agosto, en... el real sitio de San Ildefonso, otro sitio también ilustre, para... eh... participar en lo que va a ser esa noche mágica con... Sara Varas, a la que agradecemos, por supuesto, la diferencia que ha tenido de atender... estos minutos a través de Radio Segovia. Muchas gracias, y nos vemos el próximo domingo. Venga, vale, con muchísimas ganas. Un besito muy fuerte y muchas gracias. Gracias y buenas tardes.